La cumbia que yo bailo es el ritmo de Colombia Los versos que yo traigo es el canto de mi cumbia Es este ritmo en editorial, costa norte de mi Colombia Es un ritmo universal, este canto de mi cumbia Oye que rico Y una vez más, sigue el sabor sabanero y dice Baila mi cumbia colombiano, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiano, que yo te canto con el alma Y una vez más, sigue el sabor ¡Oye que rico! Y una vez más, sigue el sabor sabanero y dice Baila mi cumbia colombiano, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiano, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiano, que yo te canto con el alma Y una vez más, sigue el sabor sabanero y dice Baila mi cumbia colombiano, que yo te canto con el alma